Capítulo 68 A través del fuego Pasé el día siguiente descalzo, sin capa, y dándole vueltas a todo tipo de ideas deprimentes sobre mi vida. La novedad del papel de héroe perdió rápidamente peso a la luz de mi situación. Solo me quedaba una andrajosa muda de ropa. Las escaldaduras eran leves, pero me producían un dolor constante. No tenía dinero para comprar analgésicos ni ropa nueva. Masticaba corteza amarga de sauce y amargos eran mis sentimientos. Llevaba la pobreza colgada del cuello como una piedra. Jamás había sido tan consciente de la diferencia entre los otros estudiantes y yo. Todos los otros alumnos de la universidad tenían una red de seguridad sobre la que caer. Los padres de Sim eran nobles tatures. Will pertenecía a una acaudalada familia de comerciantes de Shald. Se tenían problemas. Ellos podían pedir dinero prestado con el aval de sus familias o escribir una carta a sus padres. Yo, en cambio, no tenía dinero ni para comprarme unos zapatos. Solo tenía una camisa. ¿Cómo iba a quedarme en la universidad el tiempo necesario para convertirme en arcanista? ¿Cómo iba a ascender si no tenía acceso al archivo? A mediodía estaba ya tan desanimado que le hablé mal a Sim durante la comida y discutimos como un matrimonio. Will no intervino en la discusión y no apartó la vista de su plato. Al final, en un patente intento de levantarme la moral, me invitaron a ir ver tres peniques por un deseo al otro lado del río, al día siguiente. Acepté la invitación porque me habían dicho que los actores representaban el texto original de Feltemi y no una de las versiones expurgadas. Era una obra que encajaba muy bien con mi estado de ánimo, llena de humor macabro, de tragedias y de traiciones. Después de comer, vi que Kilvin ya había vendido la mitad de mis emisores. Como iba a ser los últimos emisores azules que se fabricaran durante un tiempo, los había sacado a buen precio y obtuve una comisión de algo más de un talento y medio. Suponía que Kilvin había inflado un poco el precio, lo cual hería mi orgullo, pero no se le miré el diente a un caballo regalado. Sin embargo, ni siquiera eso mejoró mi ánimo. Ya podía comprarme unos zapatos y una capa de segunda mano. Si trabajaba como un condenado durante el resto del bimestre, podría ganar suficiente para pagarle los intereses a Debbie y también para cubrir mi matrícula. Esa perspectiva no me producía ninguna alegría. Era más consciente que nunca de lo precario de mi situación. Estaba al borde del desastre. Estaba tan deprimido que me salté la clase de simpatía avanzada y me fui a Imre. La posibilidad de ver a Dina era lo único que podía levantarme un poco la moral. Todavía tenía que explicarle por qué no había acudido a nuestra cita para comer. De camino al eolio me compré unas botas bajas, buenas para caminar y lo bastante abrigadas para los meses de invierno que se avecinaban. Mi bolsa volvió a quedar casi vacía. Al salir de la tienda del zapatero conté apesadumbrado las monedas. Tres yotas y un drabin. Había tenido más dinero cuando vivía en las calles de Tarbean. O llegas en un buen momento, dijo Deok cuando me acerqué al eolio. Hay alguien esperándote. Sonreí como un idiota. Le di unas palmadas en el hombro y entré en la taberna. No vi a Dina, sino a Fela sentada a una mesa, sola. Están quien estaba de pie charlando con ella. Al verme, Están quien me hizo señas para que me acercara y fui a ocupar su sitio de siempre en la barra. Al pasar a mi lado, me dio unas cariñosas palmaditas en la espalda. Fela se levantó y corrió hacia mí. Por un instante creí que iba a lanzarse a mis brazos como si fuéramos dos amantes que se reencuentran de una tragedia a Tur. Pero Fela se detuvo poco antes, con la oscura melena oscilando. Estaba tan guapa como siempre, pero con un enorme cardenal en uno de sus prominentes pómulos. Oh no, dije y me llevé una mano a la cara. Eso te lo hiciste cuando te solté. Lo siento mucho. Fela me miró con incredulidad y luego se echó a reír. ¿Me estás pidiendo perdón por haberme salvado de un infierno? Solo por la última parte, cuando me desmayé y te dejé caer. Fui muy estúpido. Se me olvidó contener la respiración y aspiré el aire envenenado. ¿Tienes otras magulladuras? Sí, pero ninguna que pueda enseñarse en público. Contestó componiendo una mueca y moviendo las caderas de una forma que encontré sumamente turbadora. Espero que no sea nada grave. Fela me miró con fiereza. Pues sí, espero que la próxima vez lo hagas mejor. Cuando a una chica le salvan la vida, esperas recibir un trato más caballeroso hasta el final. Tienes razón, dije, más relajado. Lo consideraremos un ejercicio práctico. Hubo un momento de silencio y la sonrisa de Fela se apagó un tanto. Alargó una mano hacia mí, entonces vaciló y la dejó caer junto al cuerpo. En serio, Quoth. Fue la peor experiencia de mi vida. Había fuego por todas partes. Bajó la mirada y parpadeó varias veces seguidas. Estaba convencida de que iba a morir. Lo sabía. Pero me quedé allí plantada como un conejo asustado. Levantó la cabeza, parpadeando para contener las lágrimas, y volvió a sonreír. Su sonrisa era más hermosa que nunca. Y entonces te vi correr hacia el fuego. Fue lo más asombroso que he visto jamás. Fue como... ¿Has visto alguna vez una representación de Dionica? Asentí y sonreí. Fue como ver a Tarso saliendo del infierno. Atravesaste las llamas y entonces comprendí que no iba a pasarme nada. Dio un pasito hacia mí y me puso una mano en el brazo. Noté su calor, a través de la camisa. Estaba a punto de morir. Se interrumpió abochornada. Vaya. Me estoy repitiendo. Sacudí la cabeza. No es verdad. Te vi. Estabas buscando una forma de salir. No. Estaba allí plantada. Como esas niñitas tontas de los cuentos que me leía mi madre. Siempre las odié. Me preguntaba. ¿Por qué no arroja a la bruja por la ventana? ¿Por qué no envenenan la comida del ogro? Fela tenía la cabeza agachada y se miraba a los pies. El cabello le ocultaba la cara. Su voz fue volviéndose más y más débil, hasta reducirse a poco más que un susurro. ¿Por qué se queda quieta esperando que la salven? ¿Por qué no hace ella algo para salvarse? Puse una mano sobre la suya tratando de consolarla. Al hacerlo noté algo. Su mano no era delicada y frágil, como yo esperaba. Era fuerte y callosa. Una mano de escultor curtida a base de largas horas de trabajo, con el martillo y el cincel. No tienes manos de doncella. Comenté. Fela me miró y vi que tenía los ojos brillantes y estaba a punto de llorar. De pronto dio una risotada, que a la vez era también un sollozo, que no tengo que... Me ruboricé de vergüenza al darme cuenta de lo que había dicho, pero me mantuve firme. No tiene las manos de una princesa frágil que pasa las horas haciendo encaje y que espera que llegue algún príncipe a salvarla. Son las manos de una mujer capaz de trepar por una cuerda hecha por su propio cabello para alcanzar la libertad, o de matar al ogro que la ha capturado mientras duerme. La miré a los ojos. Y son las manos de una mujer que habría conseguido salir del incendio por sí sola si yo no hubiera estado allí. Un poco chemuscada, quizá, pero nada más. Me llevé su mano a los labios y la besé. Me pareció que era lo que se correspondía hacer. Aún así, me alegro de haber estado allí para ayudar. Sonreí, así que... ¿como tarso? Fela volvió a deslumbrarme con su sonrisa. Como tarso. Vi al príncipe azul y orden belciter. Los tres juntos. Dijo riendo. Me cogió la mano. Ven a ver. Tengo una cosa para ti. Hola, ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue este sábado? Bueno, ya se terminó el sábado, ¿verdad? Pero... ¿Cómo te fue? Fela me llevó a la mesa donde estaba sentada y me dio un fardo de tela. Les pregunté a Will y a Sim qué podía regalarte y nos pareció apropiado. Hizo una pausa como si de pronto la venciera la timidez. Era una capa de color verde oscuro, de tela buena y de corte elegante, y no se la había comprado a ningún vendedor ambulante. Era la clase de prenda que yo jamás podría aspirar a comprarme. Le pedí al sastre que le cosiera unos cuantos bolsillitos. Dijo Fela, nerviosa. Will y Sim mencionaron que ese detalle era importante. Es preciosa, dije. Fela volvió a sonreír. Tuve que calcular las medidas a ojo, admitió. A ver si te sienta bien. Me quitó la capa de las manos y se acercó más a mí. Me la colgó a los hombros y me rodeó con los brazos en algo muy parecido a un abrazo. Me quedé allí plantado, por decirlo con las palabras de Fela, como un conejo asustado. Fela estaba tan cerca de mí que yo notaba su calor, y cuando se inclinó para ajustarme la capa sobre los hombros, uno de sus pechos me rozó en el brazo. Me quedé quieto como una estatua. Por encima del hombro de Fela, vi sonreír a Deok, que estaba apoyado en la marca de la puerta del local. Bien, bien, en mi camita disfrutando tu stream, ya que llegué. Qué bien. El mío también bastante bien. Dormí toda la tarde, lo cual para mí es un grandioso día. Continúo. Debo decir que me cae mejor Fela para Quoth que Dina. Dina no me da mucha confianza. Fela se retiró. Me miró con ojo crítico y volvió a acercárseme para hacer algún pequeño ajuste en el cierre de la capa sobre mi pecho. Sí, te va bien, dijo. Realza el color de tus ojos, aunque tus ojos no lo necesiten. Son la cosa más verde que he visto jamás, como un pedazo de primavera. Fela se apartó para admirar su obra, y entonces vi una figura inconfundible que salía del eolio por la puerta principal. Sí, ya me la imaginaba. Era Dina. Solo vi un atisbo de su perfil, pero la reconocí con la certeza con que reconocería las palmas de mis manos. Me pregunté qué habría visto y qué conclusiones sacaría. Mi primer impulso fue echar a correr hacia la puerta. Explicarle por qué había faltado a nuestra cita de dos días atrás. Decirle que lo sentía. Aclarar que la mujer que me estaba abrazando solo me estaba haciendo un regalo. Nada más. Zela alizó la capa sobre mis hombros y me miró con unos ojos que solo unos instantes antes brillaba con una punta de lágrima. Me queda perfecta. Sentencié cogiendo la tela y abriéndola hacia un lado. Es mucho más de lo que merezco, y no deberías haberte molestado, pero te lo agradezco. Quería que supieras cuánto valoro lo que hiciste. Alargó un brazo y volvió a tocarme el brazo. En realidad, esto no es nada. Si alguna vez puedo hacer algo por ti. Si necesitas un favor, solo tienes que pedírmelo. Hizo una pausa y me miró con extrañeza. ¿Estás bien? Miré más allá de Fela, hacia la puerta. Dina podía estar ya en cualquier sitio. No podría alcanzarla. Sí, estoy bien. Mentí. Déjala ir, hermano. Dina no es para ti. Fela me invitó a una copa y charlamos un rato. Me sorprendió enterarme de que había estado trabajando con el Odín durante los últimos meses. Hacía esculturas para él y, a cambio, el maestro intentaba a veces enseñarle algo. Puso los ojos en blanco. El Odín la despertaba en plena noche y la llevaba a una cantera abandonada que había al norte de la ciudad. Le ponía arcilla húmeda en los zapatos y la hacía caminar todo el día con ellos. Hasta se ruborizó y sacudió la cabeza, interrumpiendo su relato. Yo sentía curiosidad, pero como no quería que se sintiera incómoda, no insistí y ambos estuvimos de acuerdo en que el maestro estaba como una regadera. Pero Fela es mejor. Sí, yo considero que Fela es mejor que Dina. Porque es que Dina no me da confianza y Fela me cayó muy bien. Pasé todo ese rato sentado de cara a la puerta, con la vana esperanza que Dina regresara y de que pudiese explicarle todo. Al final, Fela volvió a la universidad para asistir a su clase de matemáticas abstractas. Yo me quedé en el eolio, con una copa en la mano y pensando cómo podría arreglar las cosas entre Dina y yo. Me habría gustado pillar una buena borrachera y ponerme sensiblero, pero no tenía dinero para eso, así que volví despacio, cojeando, al otro lado del río mientras se ponía el sol. Me disponía a hacer una de mis excursiones al tejado de la principalía cuando comprendí la importancia de una cosa que me había dicho Kelvin. Si toda labrea comehuesos se hubiera colado por las desagües... ¡Auri! Vivía en los túneles que había debajo de la universidad. Corrí hacia la clínica tan a prisa como me lo permitió mi lamentable estado. Por el camino tuve un golpe de suerte y vi a Mola cruzando el patio. Le grité y le hice señas para que me esperara. Mola me miró con recelo cuando me acerqué a ella. ¿No irás a darme una serenata, verdad? Aparté mi la voz con timidez y negué con la cabeza. Necesito que me hagas un favor. Tengo una amiga que podría estar herida. Mola dio un suspiro. Tendrías que... No puedo pedir ayuda en la clínica. Dejé que mi ansiedad se reflejara en mi voz. Por favor, Mola. Te prometo que no tardaremos más de media hora, pero tenemos que ir ahora mismo. Temo que ya sea demasiado tarde. Mi tono de voz debió de convencerla. ¿Qué le pasa a tu amiga? Quizá hayas sufrido quemaduras o intoxicación por ácido o por humo, como los que estaban ayer en la factoría, cuando hubo el incendio. Quizá peor. Mola echó a andar. Voy a mi habitación a buscar mi material. Si no te importa, te espero aquí. Me senté en un banco cercano. Si te acompaño, tardaremos más. Me senté y traté de ignorar mis diversas quemaduras y magulladuras. Y cuando volví en Mola, la llevé al ala sudoeste de la principalía, donde había tres chimeneas decorativas. Podemos subir al tejado por aquí. Mola me miró con extrañeza, pero de momento parecía dispuesta a no hacer más preguntas. Trepé poco a poco por la chimenea, afirmando las manos y los pies en las protuberancias de la piedra. Aquella era una de las formas más fáciles de subir al tejado de la principalía. La había elegido en parte porque no estaba seguro de la habilidad de Mola para trepar, y en parte porque mis heridas habían mermado considerablemente la mía. Mola subió conmigo al tejado. Todavía llevaba el oscuro uniforme de la clínica, pero encima se había puesto una capa gris que había cogido de su habitación. Di un rodeo para no tener que andar por la zona más peligrosa. Hace una noche despejada y el creciente de luna nos alumbraba. Si fuera más ingenua, dijo Mola cuando rodeábamos una alta chimenea de piedra, pensaría que me estás llevando a un sitio apartado con algún propósito siniestro. ¿Qué te hace pensar que no lo estoy haciendo? Pregunté. No me parece que seas de esos, repuso ella. Además, apenas puedes andar. Si intentaras algo, no me costaría mucho tirarte del tejado. No temas herir mis sentimientos, dije con una risita. Aunque no estuviera medio lisiado, podrías tirarme del tejado. Tropecé un poco con un caballete que no había visto y estuve a punto de caerme, porque me fallaron los reflejos. Me senté en una parte del tejado, algo más alta que el resto, y esperé a que se me pasara el mareo. ¿Te encuentras bien? Me preguntó Mola. Supongo que no. Me puse trabajosamente en pie. Está detrás de ese otro tejado, dije. Quizás sería mejor que esperaras aquí y no hicieses ruido, por si acaso. Fui hacia el borde del tejado. Miré hacia abajo, donde estaban los setos y el manzano. No había luz en las ventanas. ¿Auri? Llamé en voz baja. ¿Estás ahí? Esperé. Me estaba poniendo nervioso por momentos. Auri. ¿Estás herida? Nada. Empecé a maldecir por lo bajo. Mola. Se cruzó de brazos. Mira. Creo que ya he tenido mucha paciencia. ¿Te importaría contarme qué está pasando? Sígueme y te lo explicaré. Fui hacia el manzano y empecé a bajar poco a poco por él. Bordé el seto hasta la rejilla de hierro. De la rejilla salía un débil pero persistente olor a amoníaco. Tiré de la rejilla y ésta se levantó unos centímetros antes de quedar atascada con algo. Hace unos meses conocí a una persona y me hice amiga de ella. Dije, mientras nervioso, deslizaba una mano entre los barrotes. Vive aquí abajo. Me preocupa que haya sufrido algún daño. Gran parte del reactivo se coló por los desagües de la factoría. Mola se quedó un rato callada. ¿Lo dices en serio? Palpea tientas debajo de la rejilla, tratando de entender por qué Auri la mantenía cerrada. ¿A quién se le ocurriría vivir aquí abajo? A una persona asustada. Repliqué. Una persona a la que le dan miedo los ruidos fuertes y la gente y el cielo abierto. Tardé casi un mes en convencerla para que saliera de los túneles y mucho más para que se acercara lo suficiente a mí para poder hablar con ella. Mola suspiró. Si no te importa, voy a sentarme. Se dirigió hacia el banco. Llevo todo el día de pie. Seguí palpando debajo de la rejilla, pero por mucho que lo intentara, no conseguía encontrar ningún cierre. Sintiéndome cada vez más frustrado, agarré la rejilla y tiré de ella con fuerza varias veces. La rejilla hizo varios ruidos metálicos, pero no se abrió. ¿Cuáuz? Levanté la cabeza, miré hacia el borde del tejado y vi a Auri allí de pie. Su silueta se destacaba contra el cielo nocturno y su fino cabello formaba una nube alrededor de su cabeza. ¡Auri! La tensión me abandonó de golpe, dejándome débil y flojo. ¿Dónde te habías metido? Había nubes, dijo ella, y echó a andar por el borde del tejado hacia el manzano. Así que salí a buscarte por arriba, pero estaba saliendo la luna, así que he vuelto. Auri descendió por el árbol y se paró en eco al ver a Mola, envuelta en su capa, sentada en el banco. He venido con una amiga, Auri. Dije, con toda la dulzura que fui capaz, espero que no te moleste. Hubo una larga pausa. ¿Es buena? Sí, claro que es buena. Auri se relajó un poco y se acercó más a mí. Te traía una pluma con viento de primavera, pero como te has retrasado... Me miró con gravedad. Voy a regalarte una moneda. Alargó un brazo y me lo tendió. Sujeta entre el pulgar y el índice. Te protegerá por la noche. Te protegerá cuando pueda protegerte, claro. Tenía la forma de una pieza de penitencia a Tur. Pero la luna le arrancaba destellos plateados. Nunca había visto una moneda parecida. Me arrodillé. Abrí el estuche de la UD y saqué un pequeño fardo. Yo te he traído tomates, judías y una cosa especial. Le tendí el saquito de piel en el que había gastado casi todo mi dinero dos días atrás, antes de que empezara a tener problemas. Sal marina. Auri lo cogió y miró en su interior. Pero qué bonito, Quoth. ¿Qué hay en la sal? Restos minerales, pensé. Cromo, basalio, malio y yodo. Todo lo que tu cuerpo necesita y seguramente no puedes obtener de las manzanas, del pan, ni de lo que consigues gorronear cuando no te encuentro. Sueños de peces, contesté, y canciones de marineros. Auri cabeceó satisfecha y se sentó. Extendió el paño y colocó su comida encima con el mismo cuidado de siempre. Me quedé mirándola mientras ella empezaba a comer. Metía una judía en la sal y luego le daba un mordisco. No parecía herida, pero había poca luz y era difícil estar seguro. ¿Te encuentras bien, Auri? Ella la dio la cabeza y me miró con gesto de curiosidad. Hubo un gran incendio. Bajó por los desagües. ¿Lo viste? Ya lo creo, contestó Auri abriendo mucho los ojos. Se esparció por todas partes y las musarañas y los mapaches corrían en todas direcciones tratando de escapar. ¿Te alcanzaron las llamas? Pregunté. ¿Te quemaste? Auri negó con la cabeza y sonrió como una niña pequeña. Ah, no. A mí no podían alcanzarme. ¿Estuviste cerca del fuego? Insistí. ¿Respiraste el humo? ¿Por qué iba a respirar el humo? Auri me miró como si fuera tonto. Ahora toda la subrealidad huele a meados de gato. Arrugó la nariz. Excepto bajantes y trapo. Me calmé un poco, pero vi que Mola empezaba a removerse inquieta en el banco. ¿Puedo decirle a mi amiga que se acerque a Auri? Auri se quedó quieta cuando estaba a punto de meterse una judía en la boca, pero se relajó y asintió, haciendo que su fino cabello se remolinara alrededor de su cara. Le hice señas a Mola, que empezó a caminar despacio hacia nosotros. Yo estaba un poco preocupado por cómo iría al encuentro. A mí me había costado más de un mes lograr que Auri saliera de los túneles que había debajo de la universidad donde vivía. Me preocupaba que una mala reacción por parte de Mola pudiera asustar a Auri y hacerla esconderse bajo tierra, donde no tendría ninguna posibilidad de encontrarla. Señalé a Mola, que se había quedado de pie y dije, te presento a mi amiga Mola. Hola, Mola. Auri levantó la cabeza y sonrió. Tienes el pelo del color del sol, como yo. ¿Te apetece una manzana? Mola, precavida, mantuvo un gesto inexpresivo. Gracias, Auri. Sí, me apetece. Auri se puso en pie de un brinco y corrió hacia las ramas del manzano que colgaban por encima del tejado. Luego volvió corriendo hasta nosotros. Su cabello ondulaba tras ella como una bandera. Le dio una manzana a Mola. Esta tiene un deseo dentro, dijo con toda naturalidad. Asegúrate de que sabes lo que quieres antes de morderla. Dicho esto, se sentó de nuevo y se comió otra judía masticándola con recato. Mola miró la manzana largo rato antes de darle un mordisco. Después de eso, Auri terminó enseguida de comer y ató el saquito de sal. —¡Y ahora toca! —exclamó—, ¡toca! Sonriendo, cogí mi laud y pasé las manos por las cuerdas. Por fortuna, el pulgar, donde tenía la herida, era el de la mano izquierda, con la que componía los acordes, lo cual era un inconveniente relativamente menor. Miré a Mola mientras afinaba el instrumento. —Si quieres, puedes marcharte —le dije. No querría darte una serenata involuntariamente. —No, no te vayas —suplicó Auri muy seria. Su voz es como una tormenta y sus manos conocen todos los secretos ocultos bajo la fría y oscura tierra. —Mola —compuso una sonrisa—, bueno, supongo que vale la pena que me quede. Así que toqué para las dos, mientras nos acompañaba el acompasado movimiento de las estrellas en el firmamento. —¿Por qué no se lo has dicho a nadie? —me preguntó Mola, cuando deshacíamos nuestro camino por los tejados. —No me pareció oportuno —contesté. —Si Auri quisiera que alguien supiese que está ahí, me imagino que se lo habría dicho a ella misma. —Ya sabes a qué me refiero —dijo Mola con enojo. —Sí, sé a qué te refieres —dió un suspiro. —Pero, ¿qué conseguiría con eso? Auri es feliz donde está. —Feliz —dijo Mola con incredulidad. —Va vestida con harapos y está desnutrida. Necesita ayuda, comida y ropa. —Le llevo comida —dije— y también le llevaré ropa tan pronto como... —Vacilé, porque no quería reconocer mi miseria, tan pronto como pueda. —¿Por qué esperar? Si le dijeras a alguien, vale —dije con sarcasmo—, estoy seguro de que Hammison vendría aquí corriendo con una caja de bombones y un colchón de plumas si supiera que hay una alumna chiflada y medio muerta de hambre que vive debajo de la universidad. La encerrarían, lo sabes muy bien. No necesariamente. Mola no insistió porque sabía que yo tenía razón. —Mola. Se vienen a buscarla. Se esconderá en los túneles. La asustarán y yo perderé las pocas oportunidades que tengo de ayudarla. Mola se cruzó de brazos y me miró. —Está bien, de momento, pero quiero que me acompañes hasta aquí otro día. Le traeré algo de ropa. —Le irá grande, pero será mejor que la que tiene. Negué con la cabeza. —Eso no funcionará. Hace un par de ciclos le traje un vestido de segunda mano. Dice que ponerse la ropa de otra persona es una guarrada. Mola me miró con gesto de desconcierto. No me ha parecido que fuera seáldica, para nada. Quizás sea de la que la educaron así, sencillamente. —¿Te encuentras mejor? Sí, mentí. Estás temblando. Alargo una mano. Toma, apóyate en mí. Me ceñí mi capa nueva, me sujeté a su brazo y volví lentamente a Anchers. Capítulo 69 El viento o el capricho de una mujer Durante los dos ciclos siguientes, mi capa nueva me abrigó en mis ocasionales viajes a Imre. A donde seguía yendo, pese a que nunca encontraba a Dina. Siempre tenía algún pretexto para cruzar el río, pedirle prestado un libro a Debbie, quedar con Trip para comer, tocar en el eolio. Pero la verdadera razón era Dina. Kilvin vendió al resto de mis emisores y mi humor mejoró a medida que se me curaban las quemaduras. Tenía dinero para permitirme ciertos lujos, como jabón y una segunda camisa para sustituir la que había perdido. Ese día había ido a Imre a comprar unas virutas de vasalio que necesitaba para el proyecto en que estaba trabajando, una gran lámpara simpática que funcionaba con dos emisores que me había quedado para mí. Esperaba obtener un considerable beneficio con ella. Quizá parezca extraño que constantemente estuviera comprando materiales para mis trabajos de artificería al otro lado del río, pero la verdad es que los comercios que había cerca de la universidad se aprovechaban de la pereza de los estudiantes e inflaban los precios. A mí me merecía la pena ir hasta Imre para ahorrarme un par de peniques. Después de comprar las virutas de vasalio, me dirigía al eolio. Deok estaba en el sitio de siempre, apoyado en el umbral. He estado vigilando por si veía a tu chica, me dijo. Molesto por los transparentes que debían de ser mis intenciones, mascullé. No es mi chica. Deok puso los ojos en blanco. Está bien. La chica, Dina, Diane y Dianae. Como sea que se haga llamar últimamente. No le he visto el pelo. Hasta he indagado un poco, pero hace un ciclo que nadie la ve. Debe de haberse marchado de la ciudad. Ella es así. Siempre desaparece cuando menos lo esperas. Traté de disimular mi decepción. No hacía falta que te tomaras la molestia, dije. Pero gracias de todas formas. No preguntaba solo por ti, admitió Deok. A mí también me gusta. ¿Ah, sí? Dije, con toda la naturalidad que fui capaz. No me mires así. No puedo competir contigo, esbozó una sonrisa tortuosa. Al menos no esta vez. Yo no tengo estudios universitarios, pero sé ver la luna en una noche despejada. Soy lo bastante listo para no poner la mano dos veces en el mismo fuego. Abochornado, traté de controlar la expresión de mi rostro. No suelo dejar que mis emociones se reflejen libremente en mi cara. Permíteme dudar sobre eso, Quoth. Entonces, Dina y tú, ¿están quién todavía se burla de mí? Por haber cortejado a una chica a la que doblo la edad. Sí, también tú no seas enfermo, Deok. Encogió tímidamente los anchos hombros, pero todavía siento cariño por ella. Ahora, sobre todo, me recuerda a mi hermana pequeña. ¿Cuánto tiempo hace que la conoces? Pregunté con curiosidad. Bueno, yo no diría exactamente que la conozco, chico. Pero sí, me encontré con ella ahora unos dos años. Quizá no tanto, un año y algo. Deok se pasó la mano por su cabello rubio y arqueó la espalda para desesperezarse. Los músculos de sus brazos tensaron la tela de la camisa. Entonces, se relajó dando un explosivo suspiro y miró hacia el patio casi vacío. Todavía faltan unas horas para que empiece a llegar gente. ¿Quieres darle a un viejo una excusa para sentarse y tomarse una copa? Señaló el interior de la taberna con la cabeza. Miré al alto, musculoso y bronceado Deok. ¿Un viejo? Todavía conservas el pelo y los dientes, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Treinta? No hay nada que haga sentirse más viejo a un hombre que una mujer joven. Me puso una mano en el hombro. Vamos, tómate algo conmigo. Fuimos hasta la larga barra de caoba y Deok se puso a murmurar mientras examinaba las botellas. La cerveza embota la memoria, el aguardiente le prende fuego, pero el vino es la mejor para un corazón dolorido. Hizo una pausa y me miró con la frente arrugada. No recuerdo cómo sigue. ¿Y tú? Nunca la había oído. Repuse. Pero Tecam afirma que de todos los licores el vino es el único adecuado para recordar. Decía que un buen vino proporciona claridad y concentración, al mismo tiempo que permite cierta reconfortante colaboración de la memoria. No está mal, dijo él, y buscó en los estantes hasta encontrar una botella. La acercó a una lámpara y la examinó. Vamos a verla bajo una luz rosada. ¿Te parece? Bueno, señorita, de bonita voz. Yo, esta humilde persona, la puedo acompañar. Claro que sí, Dina. Toma asiento donde gustes. Ah, caray, me perdí. Aquí está. Cogió dos vasos y me precedió hasta una mesa de un rincón del local. Así que hace tiempo que conoces a Dina, dije, mientras Deok servía el vino rosado en los vasos. Deok se recostó en la pared. Más o menos. ¿Y cómo era entonces? Deok reflexionó un rato, y me sorprendió que meditara tanto su respuesta. Bebió un sorbo de vino. Igual que ahora, contestó por fin. Supongo que más joven, aunque no puedo afirmar que ahora parezca mayor que entonces. Siempre me pareció que era mayor de lo que aparentaba, frunció el ceño. No mayor, sino más madura, sugerí. Deok negó con la cabeza. No, no sé cómo explicártelo. Es como cuando contemplas un gran roble. Lo que te llama la atención no es que sea más viejo que los otros árboles, ni más alto, pero tiene algo que otros árboles más jóvenes no tienen. Complejidad, solidez, trascendencia. Deok frunció el ceño irritado. Creo que es la peor comparación que he hecho jamás. Sonreí sin proponérmelo. Me alegra comprobar que no soy el único que tiene problemas para describirla con palabras. No es fácil describirla. Coincidió Deok, y se bebió el resto del vino. Cogió la botella y la decantó suavemente sobre mi copa. Me bebí el vino, y Deok rellenó los dos vasos. Entonces, era igual de inquieta que ahora, e igual de extravagante. Igual de guapa. Su belleza te quitaba el aliento y te destrozaba el corazón. Volvió a encogerse de hombros. Ya te digo, igual que ahora. Liviana, ocurrente, con una voz encantadora. Adoraba por los hombres y despreciada por las mujeres. ¿Despreciada? Pregunté. Deok me miró como si no entendiera mi pregunta. Las mujeres odian a Dina, dijo sin rodeos, como si repitiera algo que ambos sabíamos ya. ¿Que la odian? Esa idea me desconcertó. ¿Por qué? Deok me miró con incredulidad y soltó una carcajada. Dios mío, es verdad que no entiendes nada de mujeres, ¿eh? En otras circunstancias, ese comentario me habría irritado, pero Deok lo había dicho con ninguna malicia. Piénsalo. Dina es guapa y encantadora. Los hombres la siguen como siervos en celo. Hizo una demanda de displicencia. Es lógico que a las mujeres les moleste. Recordé lo que había dicho Sim sobre Deok apenas un ciclo atrás. Ya ha vuelto a hacerse con la mujer más guapa del lugar. Hay para odiarlo. Siempre me ha parecido que estaba muy sola, comenté. Quizás sea por eso. Deok asintió con solemnidad. Tiene razón. Nunca la veo con otras mujeres, y con los hombres tiene tan mala suerte como... Hizo una pausa, buscando una comparación. Como... Maldita sea. Dio un suspiro de frustración. Bueno, ya sabes lo que dicen. Buscar la analogía adecuada. Es tan difícil como... Adopté una expresión pensativa. Tan difícil como... Hice como si quisiera atrapar algo con una mano. Deok rió y sirvió más vino en los vasos. Empecé a relajarme. Esta Dina me cae bien. Es muy parecida a mí. Por el nombre, tal vez. O tú también eres guapa. Ahí me perdí. Existe una clase de camaradería que solo se da entre los hombres que han peleado contra los mismos enemigos o que han conocido a las mismas mujeres. Entonces, también desaparecía de repente. Pregunté. Deok asintió. Sin previo aviso. Se marchaba sin más. A veces durante un ciclo. Otras durante meses. No hay veleidad como la del viento o el capricho de una mujer. Cité. Mi intención era hacer un comentario reflexivo, pero sonó amargo. ¿Tienes idea de por qué? Lo he pensado mucho. Repuso Deok con aire filosófico. En parte creo que es por su carácter. Podría deberse, sencillamente, a que tiene sangre de trotamundos en las venas. Al oír eso, mi enojo remitió un poco. Cuando vivía con la troupe, a veces mi padre nos hacía levantar campamento y dejar un pueblo, aunque nos hubieran recibido bien y aunque la gente se hubiera mostrado generosa con nosotros. Más tarde me explicaba sus razones. Una mirada hostil del alguacil. Demasiados suspiros de las esposas del pueblo. Pero a veces mi padre no tenía ningún motivo para marcharse. Los Ru somos viajeros, hijo. Cuando el instinto me dice que me ponga en camino, sé que debo confiar en él. Decía. Seguramente todo se debe a sus circunstancias, continuó Deok. ¿Sus circunstancias? Pregunté intrigado. Cuando estábamos juntos, Dina nunca me hablaba de su pasado y yo nunca la presionaba para que lo hiciera. Entendía perfectamente que alguien no quisiera hablar mucho de su pasado. Bueno, no tiene familia ni ninguna fuente de ingresos. Tampoco tiene amigos de verdad que la ayuden a salir de un apuro si surge la necesidad. Yo tampoco tengo nada de eso. Tú tienes amigos, mijo. Tampoco no desprecies a los muchachillos. Refunfuñé. El vino me había puesto un poco osco. Pero no es lo mismo, dijo Deok con una pizca de reproche. Los hombres tenemos muchas oportunidades para abrirnos paso en el mundo. Tú has encontrado tu sitio en la universidad, y si no lo hubieras encontrado, seguirías teniendo otras opciones. Me miró con complicidad. ¿Qué opciones tiene una joven hermosa sin familia, sin dote y sin hogar? Deok empezó a contar apoyándose con los dedos. Puede mendigar y prostituirse, o convertirse en la amante de algún noble, lo cual viene a ser más o menos lo mismo. Y ambos sabemos que nuestra dina no es de esas que se dejan mantener, ni que se convierten en la fulana de alguien. Podría dedicarse a otras cosas, dije contando también con los dedos, costurera, tejedora, sirvienta. Deok dio un resoplido y me miró con desdén. Venga, chico, no seas inocente. Ya sabes cómo son esos trabajos, y sabes que de una mujer hermosa y sin familia siempre acaban aprovechándose como de una prostituta, solo que le pagan menos. La palabra de Deok me ruborizaron un poco, más de lo que me habría ruborizado si no hubiera estado bebiendo vino. Notaba los labios y las yemas de los dedos un poco adormecidos. Deok volvió a llenar los vasos. No se le puede reprochar que vaya a donde la lleve el viento. Tiene que aprovechar las oportunidades cuando se le presentan. Si surge la posibilidad de viajar con alguien a quien le guste como canta, o con un comerciante que confíe en que su bonito rostro le ayude a vender su mercancía, ¿quién va a reprocharle que levante campamento y se marche de la ciudad? Y yo tampoco me atrevo a echarle en cara que aproveche sus encantos. Los jóvenes nobles la cortejan, le hacen regalos, le compran ropa y joyas. Encogió los anchos hombros. Si ella vende estas cosas para subsistir, no veo nada de malo en ello. Son regalos y puede hacer con ellos lo que quiera. Deok me miró con fijeza. Pero, ¿qué puede hacer cuando alguno de esos caballeros se toma demasiadas confianzas con ella? ¿O cuando se enfada porque ella le niega lo que él considera que le corresponde porque le ha pagado por ello? ¿Qué recurso tiene ella? No tiene familia, ni amigos, ni estabilidad económica. No tiene alternativa. Lo único que puede hacer es entregarse a él, a regañadientes. Deok adoptó una expresión adusta, o marcharse. Marcharse a toda prisa y buscar un clima mejor. No debería sorprendernos que atraparla sea más difícil que atrapar una hoja llevada por el viento. Sacudió la cabeza mirando la mesa. No, no la envidio, ni la juzgo. Su diatriba parecía haberlo dejado cansado y un tanto avergonzado. No me miró cuando dijo, por eso yo la ayudaría si ella me dejara. Levantó la cabeza y compuso una apesadumbrada sonrisa. Pero a ella no le gusta estar en deuda con nadie. No le gusta ni pizca. Suspiró y vertió las últimas gotas de la botella en los vasos. Me la has mostrado desde otra perspectiva, dije con sinceridad. Me avergüenzo de no haberlo visto yo mismo. Bueno, te llevo a ventaja. Te llevo ventaja, perdón, repuso él. Hace más tiempo que la conozco. Aún así te lo agradezco, dije alzando mi vaso. Deok alció el suyo. Por Dianai, dijo, la más encantadora. Por Dina, fuente de delicias. Joven e indomable, radiante y bella. Siempre buscada, siempre sola. Tan sabia y tan imprudente, dije yo, tan jovial y tan triste. Dioses de mis antepasados, repuso Deok con solemnidad. Haced que siga siempre así, inmutable e incomprensible, y libradla de todo mal. Bebimos y dejamos nuestros vasos en la mesa. Déjame pagar otra botella, dije. Con eso iba a agotar el crédito que tenía en la taberna, pero me estaba encariñando con Deok y la idea de no invitarlo a una ronda me mortificaba. Torrente, piedra y cielo, maldijo Deok, frotándose la cara. Claro que no te dejo. Otra botella y estaremos en el río, cortándonos las venas, antes de que se ponga el sol. Te voy a marcar esto. Así que se pusieron sentimentales los muchachos. Continúa. Le hice una seña a una camarera. No digas tonterías, repuse. Nos pasaremos a algo menos lacrimógeno que el vino. Cuando volví a la universidad, no me di cuenta de que me seguían. Quizá porque Dina ocultaba mi pensamiento y no dejaba sitio para nada más. Quizá porque llevaba tanto tiempo viviendo de forma civilizada que los instintos que había desarrollado en Tarbián empezaban a fallarme. Seguramente el aguardiente de Mora también tuvo algo que ver. Deok y yo habíamos pasado mucho rato hablando y entre los dos nos habríamos bebido media botella. Yo me había llevado el resto del aguardiente porque sabía que a Simon le gustaba mucho. En fin, supongo que poco importa porque no me percate de su presencia. El resultado habría sido el mismo. Cuando iba por una zona escasamente iluminada de Newhall Lane, noté que me golpeaban en la nuca con un objeto contundente. Me metieron, casi inconsciente, en un callejón cercano. Solo quedé aturdido un momento, pero cuando recobré el conocimiento, una gran mano me tapaba la boca. Muy bien inútil, dijo el tipo enorme que estaba detrás de mí. Tengo un puñal. Si te mueves, te lo clavo. Así de fácil. Noté que me hincaban algo en las costillas. Bajo el brazo izquierdo. Comprueba el rastreador. Le dijo a su acompañante. En la penumbra del callejón solo alcancé a distinguir una alta silueta. El tipo agachó la cabeza y se miró la mano. No veo bien, pues se enciende una cerilla. Tenemos que asegurarnos. Mi ansiedad empezó a transformarse en puro pánico. Aquello no era un simple atraco en un callejón. Ni siquiera me habían buscado dinero en los bolsillos. Aquello era otra cosa. Ah, son los que manda Ambrose para que lo quieran matar. Algo así, supongo yo. Sabemos que es él, dijo el alto impaciente. Acabemos con esto cuanto antes. Tengo frío y un cuerno. Compruébalo ahora que lo tenemos. Ya lo hemos perdido dos veces. No quiero cagarla otra vez, como en Anilín. Odio esto, dijo el alto mientras rebuscaba en sus bolsillos. Supongo que buscando una cerilla. Eres imbécil, dijo el que estaba detrás de mí. Así es más limpio, más sencillo. Nada de confusas descripciones, nada de nombres. No hay que preocuparse por los disfraces. Sigue la dirección que marca la aguja. Encuentra al tipo y fuera. El tono desapasionado de sus voces me aterrorizó. Esos hombres eran profesionales. Comprendí con repentina certeza que Ambrose había tomado por fin medidas para asegurarse de que yo no volvería a molestarlo. Sí, tuve la razón. Traté de pensar e hice lo único que se me ocurrió. Solté la mediada botella de aguardiente. Se estrelló al chocar contra los adoquines y de pronto la noche se impregnó de olor a moras. Genial, susurró el alto. ¿Por qué no lo dejas tocar una campana? El que estaba detrás de mí me sujetó con fuerza por el cuello y me zarandió con violencia. Solo una vez, como harías con un cachorro travieso. No hagas tonterías, dijo con enojo. Me quedé quieto sin ofrecer resistencia, confiando en que se calmara. Entonces me concentré y murmuré un vínculo contra la gruesa mano del tipo. Cojones, dijo. Esto te pasa por pisar crista. ¡Ah! Dio un grito. El charco de aguardiente que había estado en el suelo empezó a arder. Aproveché ese momento de distracción y me solté. Pero no fui lo bastante rápido. Mi agresor me hizo un corte en las costillas con el puñal cuando me aparté de él y eché a correr por el callejón. Pero mi huida duró poco. El callejón sin salida terminaba en una alta pared de ladrillo. No había puertas, ni ventanas, ni nada detrás de lo que esconderme ni que pudiera utilizar para trepar por la pared. Estaba acorralado. Me volví y vi a mis dos perseguidores cerrando la entrada del callejón. El más corpulento pisaba el suelo con furia, tratando de apagar las llamas de sus pantalones. Yo también tenía la pierna izquierda en llamas, pero no le di importancia. Si no me daba prisa, una pequeña quemadura sería un problema insignificante. Volví a mirar alrededor, pero el callejón estaba vacío. Ni siquiera había basura que pudiera utilizar como arma improvisada. Desesperado, busqué en los bolsillos de mi capa con la esperanza de que se me ocurriera algo. Llevaba encima unos trozos de alambre de cobre, inútiles, sal, y si se le echaba los ojos, no. Manzana seca, pluma y tinta, una canica, cuerda, cera. El tipo corpulento extinguió por fin las llamas, y los dos empezaron a avanzar despacio hacia mí. La luz del charco de agua ardiente en llamas se reflejaba en la hoja de sus puñales. Seguí buscando en mis innumerables bolsillos y encontré un bulto que no identifiqué. Entonces lo recordé. Era el saquito de virutas de basalio que había comprado para fabricar mi lámpara simpática. El basalio es un metal ligero, plateado muy útil para ciertas aleaciones que necesitas para construir mi lámpara. Manet, un maestro muy esmerado, me había descrito los peligros de todos los materiales que empleábamos. Si se calienta lo suficiente, el basalio arde como una llama intensas y blancas. Abrí rápidamente el saquito. El problema era que no sabía si lo conseguiría. La mecha de vela o el alcohol son fáciles de encender. Solo necesitas una fuente concentrada de calor para que prendan. El basalio es diferente. Necesitas mucho calor para prender. Por eso no me preocupaba llevarlo en el bolsillo. Los hombres se acercaron un poco más y lancé el puñado de virutas de basalio describiendo un amplio arco. Intenté apuntarles a la cara, pero no abrigaba muchas esperanzas. Las virutas pesaban muy poco y era como lanzar un puñado de nieve suelta. Llevé una mano hacia las llamas que todavía tenía en la pernera del pantalón. Fijé mi alar. El charco de argo ardiente se apagó detrás de mis dos agresores, dejando el callejón totalmente a oscuras, pero seguía sin haber suficiente calor. Desesperado, me toqué el costado ensangrentado y me concentré, y sentí como un frío espantoso me traspasaba al extraer más calor de mi sangre. Hubo una explosión de luz blanca. Había cerrado los ojos, pero a través de los párpados vi el cegador resplandor del basalio al inflamarse. Uno de los hombres gritó, aterrado. Cuando abrí los ojos, solo vi unos fantasmas azules danzando en mi campo de visión. El grito se redujo a un leve gemido y oí un golpetazo, como si uno de los hombres hubiera caído al suelo. El alto empezó a farfullar. Su voz no era más que un asustado sollozo. Dios mío, mis ojos tan... estoy ciego. Fui recuperando la visión hasta apreciar los vagos contornos del callejón. Distinguí las oscuras siluetas de mis asaltantes. Uno estaba arrodillado con las manos delante de la cara. El otro estaba tendido, inmóvil en el suelo, un poco más allá. Deduje que había echado a correr hacia la entrada del callejón y que se había golpeado contra una viga baja que había allí, perdiendo el conocimiento. Esparcidos por los adoquines, los restos del basalio chisporroteaban como diminutas estrellas de un blanco azulado. El que estaba arrodillado no estaba ciego, sino solo deslumbrado. Sin embargo, la ceguera pasajera duraría lo suficiente para que yo pudiera huir de allí. Pasé despacio a su lado, tratando de no hacer ruido. El tipo volvió a hablar y el corazón empezó a latirme muy deprisa. ¿Tam? El hombre habló con bostillona que delataba su miedo. Te lo juro, Tam. Me he quedado ciego. Ese crío me ha lanzado un rayo. Lo vi ponerse a gatas y empezar a avanzar a tientas. Tenía razón, no debimos venir. Con esa clase de gente es mejor no tener ningún trato. ¿Un rayo? Claro. El tipo no sabía nada de magia. Eso me dio una idea. Respiré hondo para serenarme. ¿Quién os ha enviado? Pregunté con mi mejor voz de Taborlín el Grande. No lo hacía tan bien como mi padre, pero no estaba mal. Ah, qué genial se me está haciendo esto. El tipo corpulento dio un lastimero gemido y dejó de tantear el suelo. Se lo ruego, señor. No haga nada que... No volveré a preguntarlo. Le corté enojado. Dime quién nos ha enviado y si me mientes lo sabré. No sé cómo se llama, respondió rápidamente. Solo nos dio la media moneda y un pelo. No nos reveló su nombre. Ni siquiera lo vimos. Le juro que... Un pelo. Eso que había llamado rastreador debía de ser algún tipo de compás o brújula. Yo no sabía fabricar un artilugio tan avanzado, pero sabía en qué principio se basaba el funcionamiento. Con un trozo de mi pelo, el rastreador apuntaría hacia mí por mucho que yo corriera. Si vuelvo a veros a alguno de los dos, invocaré algo peor que el fuego y el rayo. Dije con tono amenazador y fui avanzando hacia la boca del callejón. Si conseguía hacerme con el rastreador, no tendría que preocuparme porque volvieran a localizarme. Estaba oscuro y llevaba la capucha con la capa puesta. Ni siquiera debía de saber qué aspecto tenía. Gracias, señor, balbuceó el tipo. Le juro que no volverá a vernos. Gracias. Miré al que estaba tendido en el suelo. Uno de sus pálidas manos se destacaba sobre los oscuros adoquines, pero no vi que sujetara nada. Miré alrededor, preguntándome si lo habría soltado. Lo más probable era que lo hubieran guardado. Me acerqué un poco más con mucho sigilo, conteniendo la respiración. Alargué una mano hacia su capa para buscar en los bolsillos, pero había quedado aprisionada bajo su cuerpo. Lo cogí con cuidado por un hombro y lo empujé despacio. Justo entonces, el tipo dio un débil gemido y acabó de darse la vuelta al solo. Uno de sus brazos cayó inerte sobre los adoquines y me golpeó una pierna. Me gustaría decir que limité a apartarme un poco porque sabía que aquel tipo estaba groggy y medio ciego. Me gustaría decir que permanecí sereno. Corriste como una perra, ¿verdad? Y me hice todo lo posible por seguir intimidándolos, o al menos que dije algo dramático e ingenioso antes de marcharme, pero estaría mintiendo. La verdad es que eché a correr. Ajá, lo sabía. Eché a correr como un ciervo asustado. Recorrí casi medio kilómetro hasta que la oscuridad y mi disimulada visión me traicionaron. Y choqué contra el ronzal de un caballo. Tropecé y me caí. Me quedé en el suelo, dolorido, sangrando y medio ciego. Solo entonces me di cuenta de que no me perseguían. Me puse en pie maldiciéndome a mí mismo. Si hubiera conservado la calma, habría podido hacerme con el rastreador, pero tendría que tomar otras precauciones. Volví a Ankers, pero cuando llegué no había luz en ninguna ventana, y la puerta de la posada estaba cerrada con llave. Así que, medio borracho y herido, trepé hasta mi ventana, quité el pestillo y tiré, pero la ventana no se abrió. Al menos hacía un ciclo que no volvía a la posada tan tarde como para tener que entrar por la ventana. ¿Se habría oxidado los gosnes? Me apoyé bien en la pared, saqué mi lámpara de mano y la encendí, ajustándola, para que emitiera solo una débil luz. Entonces vi que había algo metido a presión en la rendija del marco. ¿La habría atascado Anker a propósito? Pero cuando la toqué, vi que no era una cuña de madera, era un trozo de papel doblado varias veces. Lo saqué de la rendija y la ventana se abrió sin esfuerzo. Entré en mi habitación. Tenía la camisa destrozada, pero cuando me la quité, me alivió lo que vi. El corte del costado no era muy profundo, era irregular y me dolía, pero no era tan grave como las heridas que me habían hecho azotándome. La capa de Fela también estaba rota y eso me fastidió, pero pensándolo bien, sería más fácil remendar la capa que mi riñón. Pensé que tenía que darle las gracias a Fela por haber elegido una tela buena y gruesa. Coser la capa podía esperar. Imaginé que mis dos asaltantes ya se habrían recuperado del pequeño susto que les había dado y que debían de estar buscándome. Dejé la capa en mi cuarto para no mancharla de sangre y salí por la ventana. Confiaba en que a aquellas horas de la noche y con mi natural sigilo no me vería nadie. No quería ni pensar en los rumores que pensarían empezarían a circular si alguien me veía corriendo por los tejados en plena madrugada, ensangrentado y desnudo hasta la cintura. Cogí un puñado de hojas y me dirigía al tejado de una caballeriza que daban al patio del banderín que había cerca del archivo. Bajo la débil luz de la luna veía las oscuras e informes sombras de las hojas arremolinándose por encima del gris de los adoquines del suelo. Me pasé una mano por el cabello con brusquedad y me arranqué unos cuantos pelos. Entonces, enqué las uñas en una juntura de la brea del tejado y utilicé la brea para enganchar un pelo a una hoja. Repetí esa operación una docena de veces y luego lancé las hojas desde el tejado y vi como el viento las arrastraba en una alocada danza por el patio. Sentí sonrial imaginarme a alguien tratando de localizarme ahora, persiguiendo una docena de contradictorias señales según las hojas revolotearan en diferentes direcciones. Había ido a ese patio en particular porque allí el viento formaba unas corrientes impredecibles. Me había fijado en ese fenómeno cuando empezaron a caer las primeras hojas del otoño. Se movían en una compleja y caótica danza por el patio adoquinado. Primero iban en una dirección y luego en otra. Nunca seguían un patrón predecible. Una vez que te fijabas en los extraños movimientos del viento, era difícil ignorarlos. De hecho, visto desde el tejado, resultaba casi hipnótico. El movimiento te cautivaba como te cautiva el curso del agua de un arroyo o las llamas de una hoguera. Esa noche, cansado y herido como estaba, los remolinos de las hojas me relajaron. Cuanto más miraba, menos caótico me parecía el movimiento. Hasta empecé a percibir un patrón subyacente en la forma en que el viento se movía por el patio. Si parecía caótico, era solo porque era inmensa y maravillosamente complejo. Es más, parecía cambiar continuamente. Era un patrón compuesto de patrones cambiantes. Era... ¿Siempre estudias hasta tan tarde? Dijo una débil voz a mis espaldas. Salí de golpe de mi ensimismamiento y se me puso el cuerpo en tensión, preparado para echar a correr. ¿Cómo había logrado alguien subir hasta allí sin que yo me diera cuenta? Era el Odín. El maestro el Odín. Llevaba unos pantalones remendados y una camisa holgada. Me saludó con la mano y se agachó hasta sentarse con las piernas cruzadas en el borde del tejado, con la misma naturalidad, como si hubiera quedado para tomar algo en una taberna. Miró hacia el patio. Esta noche es mejor que de costumbre, ¿verdad? Me crucé de brazos y traté sin éxito de cubrirme el desnudo y ensangrentado torso. Entonces me fijé en que la sangre que tenía en las manos se había secado. ¿Cuánto rato llevaba allí sentado inmóvil observando el viento? Ani, la voy a poner mientras me duermo. Sí, perfecto, Lina. Descansa. Ay, me perdí. Maestro el Odín, dije y me callé. No tenía ni idea de qué podía decir en una situación como aquella. Por favor, aquí somos todos amigos. Llámame por mi nombre de pila, maestro. ¡Qué pendejo! Entonces, si me muero, mínimo puedo escuchar a una mujer con bonita voz. Ah, muy bien, Lina. ¡Qué alivio saber eso! No, descansa, Lina. De preferencia no te mueras. Ay, maldita, sí. Continúo. Esbozó una perezosa sonrisa y siguió mirándome hacia abajo. No se había fijado en qué estado me encontraba. Quería ser educado conmigo. Quizá sacudí la cabeza. Con el Odín no valía la pena hacer elucubraciones. Yo sabía mejor que nadie que el Odín estaba completamente chiflado. Ya puedo tapar algo de mi lista. Perfecto. Hace mucho tiempo, dijo el Odín tratando de entablar conversación, sin desviar la mirada del patio. Cuando la gente hablaba de otra forma, esto se llamaba Kuo Yan Hai Il. Luego lo llamaron el patio de las interrogaciones. Los estudiantes jugaban a escribir preguntas en trozos de papel que luego lanzaban al aire. Decían que podías adivinar la respuesta según la dirección en que tu trozo de papel saliera del patio. Señaló las calles que partían el patio y discurrían entre los grises edificios. Sí, no, quizá, en otro sitio, pronto. Se encogió de hombros. Pero era un error, una mala traducción. Creían que Kuo Yan era una raíz temprana de... ¿Qué te entran? Interrogación. Pero no lo es. Kuo Yan significa viento. En realidad, esto se llama la casa del viento. Esperé un momento, por si el Odín tenía intención de decir algo más. Al ver que no continuaba, me levanté poco a poco. Es interesante, maestro. Titubeé. Pues no sabía si lo que había dicho antes lo había dicho en serio. Pero tengo que irme. El Odín asintió distraído e hizo un ademán que era, a la vez, un gesto de despedida y un gesto para que me retirara. No apartó la mirada del patio y siguió observando el viento mientras que siempre cambiante. Regresé a mi habitación de Ankers y me quedé un largo minuto sentado a oscuras en la cama, tratando de decidir qué podía hacer. No podía pensar con claridad. Estaba cansado, herido y todavía un poco borracho. La adrenalina, que hasta ese momento me había mantenido activo, empezaba a reducirse poco a poco y me escocía y me dolía el costado. Respiré hondo e intenté poner en orden mis ideas. Hasta entonces me había movido por instinto, pero necesitaba pensar con más cuidado. ¿Debía pedir ayuda a los maestros? Por un instante, la esperanza se iluminó en mi pecho, pero enseguida se apagó. No, no tenía ningunas pruebas de que Ambrose fuera el responsable. Es más, si les contaba toda la historia, tendría que admitir que había utilizado la simpatía para cegar y quemar a mis atacantes. Tanto si lo había hecho en defensa propia como si no, no cabía duda de que aquello era felonía. Muchos estudiantes habían sido expulsados por menos que eso, solo para proteger la reputación de la universidad. No, no podía arriesgarme a que me expulsaran y si iba a la clínica me harían demasiadas preguntas. Y si me cosían las heridas, la noticia de que había sufrido una agresión no tardaría en extenderse, y Ambrose sabría lo cerca que había estado de lograr su propósito. Prefería hacerle creer que había salido ileso. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba siguiéndome los asesinos a sueldo de Ambrose. Uno de ellos había dicho, ya lo hemos perdido dos veces. Eso significaba que podía saber que tenía una habitación alquilada en Anchers. Quizá no estuviera a salvo allí. Cerré la ventana, eché el pestillo y corrí la cortina. Entonces encendí mi lámpara de mano. La luz reveló el trozo de papel que había encontrado metido en la rendija de la ventana y del que me había olvidado. Lo desenvolví y leí. Quote. Subir hasta aquí ha sido tan divertido como lo fue verte hacerlo. En cambio, abrir la ventana me ha costado un poco. Como no te he encontrado en casa, espero que no te importe que te coja un poco de papel y de tinta para dejarte esta nota. Como no estás tocando abajo ni apaciblemente acostado, un cínico se preguntaría quizá qué estás haciendo a estas horas y si estarás haciendo algo malo. Ay, esta noche tendré que volver a casa sin la tranquilidad de tu escolta ni el placer de tu compañía. Te eché de menos la pasada abatida en el eolio, pero aunque me había sido negada tu compañía, tuve la buena suerte de conocer a una persona muy interesante. Es un personaje muy peculiar y estoy deseando contarte lo poco que se dé él la próxima vez que nos veamos. Tengo una habitación en el cisne y la marisma de Imre. Ve a verme allí antes del 23 de este mes, por favor, y compartiremos esa comida que tenemos pendiente. Después me iré para ocuparme de mis asuntos. Tu amiga y aprendiz de ladrona de viviendas, Dina. Posata, pongo en tu conocimiento que no me he fijado en el vergonzoso estado de las sábanas de tu cama y que, por lo tanto, no he juzgado tu carácter. Estábamos a día 28. ¡Ah, la madre! La carta no tenía fecha, pero debía de llevar al menos un ciclo y medio en mi ventana. Dina debía de haberla dejado allí pocos días antes del incendio de la factoría. Intenté analizar mis sentimientos. Me halagaba que Dina me hubiera estado buscando. Me enfurecía no haber encontrado antes la nota en cuanto al personaje al que Dina había conocido. De momento no podía procesar tanta información. Estaba agotado, herido y un poco borracho todavía. Lo que hice fue limpiarme el corte lo mejor que pude en el lavamanos. Me habría dado unos puntos, pero no conseguía un buen ángulo. El corte empezó a sangrar otra vez, y rompí los trozos más limpios de mi estropeada camisa para improvisar un vendaje. Sangre. Esos hombres que habían intentado matarme todavía tenían el rastreador, y seguro que había dejado algo de sangre en el puñal. La sangre resultaría mucho más eficaz en un rastreador que un simple pelo. Eso significaba que, aunque todavía no supieran dónde vivía, quizá pudieran encontrarme pese a las precauciones que yo había tomado. Me apresuré y metí en mi macuto cuanto tenía algún valor, pues no sabía cuánto podría volver a mi habitación. Bajo un montón de papeles encontré una pequeña navaja de la que me había olvidado y que le había ganado a Sim jugando a esquinas. No me serviría de mucho en una pelea, pero de todas formas era mejor que nada. Entonces cogí mi laud y mi capa y bajé sin hacer ruido a la cocina, donde tuve la suerte de encontrar una vasija de vino de melején de boca ancha. No era un hallazgo espectacular, pero tal como estaba la cosa, lo agradecí. Me dirigí hacia el este y crucé el río, pero no llegué hasta Imre. Torcí un poco hacia el sur, donde había unos muelles, una sólida posada y un puñado de casas en la orilla del ancho río Omedi. Era un pequeño puerto que dependía de Imre, demasiado pequeño para tener su propio nombre. Metí mi ensangrentada camisa en la vasija de vino y la cerré herméticamente con un poco de cera simpática. Entonces la tiré al río Omedi y la vi viajar cabeceando río abajo. Si aquellos tipos trataban de localizarme utilizando la muestra que tenía de mi sangre, creerían que me iba hacia el sur y con suerte seguirían ese rastro.